Amigos, y precisamente para tratar este tema de la crisis bilateral, también diplomática y comercial, entre los gobiernos del presidente Juan Carlos Varela y Nicolás Maduro de Venezuela, vamos a entrevistar en estos momentos a Guillermo Coches, él es abogado y político panameño, también analista internacional de este y otros temas. Bienvenido, señor Coches. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Fíjense, háblenos del impacto que tienen en estos momentos las relaciones. ¿Cómo están las relaciones? Estamos viendo ya bastante caldeados los ánimos de ambos presidentes, de ambos gobiernos, tanto de Panamá como de Venezuela. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, mira, en primer lugar, la actitud de Venezuela en términos diplomáticos es algo que nadie entiende, porque o tú rompes relaciones diplomáticas o como consecuencia de las consulares, pero yo nunca he visto eso de suspender provisionalmente las relaciones económicas por 90 días. Eso no me parece para nada normal. En segundo lugar, quien firma la resolución son tres ministros. Uno de ellos es el general Néstor Reverol, acusado de narcotráfico y de violación de derechos humanos y le ha dado dinero en muchas cortes en los Estados Unidos y en Europa. Hoy el vicepresidente Tarek Al-Azami dice que Panamá es un gobierno corrupto y Tarek Al-Azami es juzgado también por la justicia, por sus vínculos con el extremismo islámico. Nadie entiende esa figura de suspensión de relaciones económicas, a no ser que quieran perjudicar más a los venezolanos, ya que ahora no volará copa ni de Panamá a Venezuela y viceversa, y eso a quién perjudica a los venezolanos. Ahora no podrán hacer remesas los venezolanos en Panamá hacia Venezuela porque han suspendido el negocio con los bancos locales. Eso a quién perjudica a los venezolanos. O sea, ya no podrán enviar medicinas a sus parientes en Venezuela porque eso a quién perjudica a los venezolanos. O sea, que esta es una medida absurda que no tiene sentido ni explicación. Por el lado de Panamá, que le pongan una sanción al presidente de Panamá, a la vicepresidenta y a los ministros, tampoco tienen ninguna explicación porque ellos no son sujetos de comercio y que le impongan a 46 empresas, firmas, abogadas y bancos que no pueden hacer negocio con Venezuela. Repito, eso a quien perjudica es a los mismos venezolanos. Entonces, yo no sé, yo creo que ellos están en un acto de desesperación ante el profundo aislamiento internacional a que ha sometido el gobierno dictatorial y tiránico de Nicolás Maduro que cometen este tipo de estupideces. Pero usted no cree que esto también, esa crisis del aislamiento, la situación del aislamiento de Venezuela, no podría ser potenciada por el mismo gobierno, el presidente Maduro, con decisiones como esta, que como vemos, usted está explicando, entorpece entonces el accionar común de un venezolano. Por supuesto, o sea, que es una reacción que no le encontramos ninguna explicación porque a Panamá de repente Copa le puede perjudicar, pero de repente le puede favorecer porque Copa quizás está buscando la manera de no servir más al pueblo venezolano por el costo que no les pagan, etc. Imagínense la inflación que tiene Venezuela, 8.000%, o sea, lo que costaba hace dos años, un dólar ahora cuesta 8.000 dólares. La inflación de Panamá, de Costa Rica, no está en más de 2% y allá está en 8.000%. El Bolívar, que antes costaba 4 por un dólar, ahora está en 325.000 por dólar. O sea, lo que están es profundizando aún más la crisis y verdaderamente no veo más que lo que decimos el patalón de un régimen que está en sus últimas y que está tirando a ver manostazos, a ver a quién golpea. Fíjese, señor Cochés, se estaba especulando también la posibilidad de que el propio gobierno de Panamá prohibiera el paso de embarcaciones por el canal, embarcaciones venezolanas. Esto también podría ser un panorama que se podría avizorar en las próximas horas. Lo dificulto porque el canal de Panamá es una vía neutral de acuerdo al derecho internacional y no creo que ese tipo de medidas, ese tipo de políticas, podrían aplicarse. Además que no creo que haya barcos venezolanos transportando absolutamente nada por el canal de Panamá, sobre todo que los barcos no pueden ni pagar el plete, no pueden ni transportar medicinas porque nadie les da crédito. Así que yo veo difícil esa parte. Lo escuché también, pero no creo que sea algo factible. ¿Y usted no cree que en las próximas horas podría resolverse esta situación, esta crisis entre ambos países, que se sienten los presidentes, que haya un convenio, un acuerdo que, bueno, entonces derogue las acciones tanto de uno como del otro? Yo dificulto que eso pueda ocurrir. La situación se ha deteriorado tanto que yo creo que más bien se va a agravar. Quizás el próximo paso de esta situación sea el rompimiento de relaciones diplomáticas de Panamá con Venezuela. Cosa que en este momento debería estar sopesándose con el regreso del embajador de Panamá a Panamá. Ah, señor Cuchés, y también otra pregunta que necesitamos aclarar es sobre la lista de estos personajes que emite el gobierno panameño, en donde está señalando a funcionarios venezolanos y a empresas venezolanas de lavado de dinero. ¿Cómo queda entonces Venezuela al reaccionar de esta forma con esta lista de Panamá? Bueno, ellos están diciendo que Panamá es un país corrupto, pero imagínense quién lo dice, lo dicen las mismas personas que están siendo acusadas a nivel internacional del robo de miles de millones de dólares. Yo no creo que esas sanciones de Panamá produzcan ningún efecto en esos funcionarios venezolanos por una simple y sencilla razón. Nicolás Maduro jamás tendría una cuenta a su nombre, más bien tendría una cuenta a nombre de un testaferro. Dios dado que a ellos no va a tener un apartamento en Panamá a su nombre, quizás a nombre de un testaferro, y ese testaferro quizás con vinculaciones con gente importante en Panamá. Me parece que Panamá debería ser más enérgico con las sanciones que les impongan los chavistas. Ellos deben saber quiénes son los testaferros, ellos deben saber quiénes manejan empresas controladas por el dinero sucio de Venezuela, y ahí es donde deben actuar. Bueno, muchas gracias, señor Guillermo López Coches, gracias a usted por atendernos y por ampliar esta situación de las relaciones, la ruptura de las relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales de los gobiernos de Panamá y Venezuela. Así las cosas, amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!